Hola amigos del canal Random, ya estamos de nuevo Thrawn y el Pimpinelo buscando fallos a los demás para tapar nuestras carencias afectivas. Hoy venimos con ganas de clásicos. Hoy hablaremos de... Cube. Deeeetro vídeo. La película comienza con un buen hombre despertándose encerrado en una extraña estructura. ¿Cómo que buen hombre? ¡No defiendas a los de tu especie! El calvo malvado nos está engañando desde el principio. Al empezar la película, cuando se despierta, podemos ver unos ojos azules, pero podemos apreciar que el calvo los tiene marrones. ¿Qué pasa? ¿Era muy difícil grabar los ojos del actor o cómo va esto? Que no, que es un buen hombre. El caso es que cambia de cubo y por desgracia muere en una extraña trampa. Yo estoy un poco desconcertado con esto, ya que la trampa se ve que se mueve en diagonal, pero sin embargo los cortes del calvo malvado son completamente horizontales. ¡Hala! ¡Ataquitos! Tras esto conoceremos a los protagonistas de nuestra historia, que les sucede lo mismo. Despiertan en ese extraño cubo y en poco tiempo se irán juntando todos. A mí me llama la atención Quentin, que va con la mano llena de sangre poniéndolo todo perdido. Pero de repente cuando ayuda a Leven y le planta la mano en el pandero, vemos que la mano está limpia para luego volver a tenerla llena de mierda. ¡Deja de limpiarte la mano en las posaderas de la gente! ¡Soguarro! El grupo se pone a buscar una salida usando las botas como cebo para las trampas, pero René, el escapista, recibe un chorro de ácido en la cara. ¡Venga! ¡Que no se note la máquina de humo que habéis puesto tras la cara! ¡100% disimulado! ¡Seguro que no se da cuenta nadie! ¡Cutres! Pasado un rato, Leven se da cuenta de una cosa. Los números primos son la clave. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Una película de matemáticas! ¡Guau! ¡Eh! ¡Aquí hemos venido a ver morir gente! ¡No queremos aprender! Bueno, sí. Quiero saber por qué unas puertas se cierran solas pasados unos segundos y otras no se cierran nunca. ¡Son puertas random! Nuestros amigos conocerán a un nuevo compañero. Cazan, pero al conocerlo cae sobre ellos. ¡Espera, espera! ¡Espera un momento! Un segundo, un segundo, perdón. En todo momento nos han estado diciendo que las puertas son paralelas y se abren clac, clac, ¿vale? En este caso, como están en vertical, se harían clac, clac. Muy bien, pues si ponemos al Notas encima de la trampilla, clac, clac. El Notas se mueve con la trampilla. ¿Cómo se ha podido caer? Cazan no tiene los patitos en fila y provoca tensión y discusiones en el grupo. Una cosa que les molesta mucho a todos es que el chaval se ponga a estrujar el botijo. ¿Pero en serio me estás diciendo que en casi un día que llevan, nadie había hecho nada? ¿En serio? En fin, también podemos ver que mientras todo esto sucede, la Pitagorina está mirando a la pared, pero al cambio de plano, ¡está de espaldas a ella! Llegado el momento, Worth confiesa algo. Él ha sido uno de los creadores de la parte del cubo. Noticia que no sienta nada bien a los demás. Quentin le arrea a varios mamporros, pero lo gracioso de esto es que Worth está apoyado en la pared, pero poco después ya no. Venga va, no tenéis objetos y estáis cagándola todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Es muy difícil recordar si estabas de espaldas a la pared o qué? La Pitagorina aprovecha el dolor de Worth para sacar información de cuánto mide el gigantesco cubo. Entonces ella se pone a medir en pasos lo que mide uno de los cubitos, con tan mala suerte que se encuentra Kazan apoyado en la pared. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si el notas ese estaba ahí antes de que empezaras, ¿no había otro sitio donde hacerlo? ¿O me vas a decir que como tiene las gafas rotas no le veías? Venga, hombre. Continuamos con el camino intentando llegar al borde de la estructura. En cierto punto deben cruzar por una sala con una trampa que se activa únicamente con el sonido. Bueno, eso de que se activa con el sonido es completamente random. No se activa con el ruido de las puertas al abrirse porque está configurado bla bla bla. Vale, me lo como. Pero cuando la ropa se engancha, no suena. Y tampoco se activa con el sonido de los cubos moviéndose. Detector de sonido random. El caso es que todos cruzan sin hacer ruido, hasta que le llega el turno a Quentin. Quentin no. Hasta que le llega el turno a Quentin, que está a punto de tropezar. Y cuando está cerca de llegar, Kazan grita y la trampa se activa. Total, que Quentin quiere dar de bofetadas al chaval. Pero la doctora lo para y es ella quien se lleva las tortas. Aunque la que se merece una bofetada es la Pitagorina. Que mientras esto pasa, ella se salta a la continuidad por el arco del triunfo. Ya que podemos ver que está mirando hacia ellos y tiene las manos a los lados. Y en el cambio de plano, tiene las manos delante y la cabeza hacia abajo. Pero pégale a ella, la doctora no ha hecho nada. Pues no es para tanto. Porque vamos, con semejante hostia la cara de la doctora sigue igual. Vaya tela, que no le ha hecho nada. Pero acordaos de cómo se le puso la cara a Pini cuando se dio con el cómic. Investigando el exterior del cubo, Quentin deja que la doctora caiga. Así que todos se quedan tristes y deciden descansar. En fin, resulta que todo esto era una estrategia de Quentin para abandonarlos a todos. Se lleva la última bota que guardaba Worf. Que por algún motivo que a día de hoy se desconoce, no tenía la bota mientras estaba dormido un rato antes. ¡Realismo! Aparte de Robo, también se lleva a la chica y abandona al resto con la excusa de que son los únicos útiles. Pero enseguida cambia de idea. Ah, bien. Tanto rollo de escapar y lo único que buscabas era... Desempolvar la porra, ¿eh? Da igual. El caso es que el adicto al porno intenta salvarla. Y el poli, que casualmente se está quedando calvo, le infla la cara a atollinas y lo tira por el bujero. Con tan mala suerte que caen en la habitación donde murió el del ácido. Pero eso no es lo importante. Hay que fijarse en la sangre de la cara, que cambia de forma. Hartos de Quentin le tienden una trampa para escapar y librarse de él de una vez por todas. De lo que yo me quiero librar es de semejantes errores. Y no me refiero al decorado de corchopán. Si no, me refiero a que el poli cae de pie. Pero resulta que la herida se la ha hecho en la cabeza. Llegamos a la sala blanca, que casualmente es la habitación donde el liven se partió las gafas. Es donde empezaron, de donde según ella nunca debieron moverse. Pero qué mierda me estás contando de la habitación inicial. Si cada uno de vosotros empezó en una habitación diferente. Finalmente encuentran la salida, pero en lugar de salir se ponen a hablar. Situación que aprovecha Quentin para vengarse. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero qué demonios hace él ahí? No, 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 espera. Tranquilo. Hagámoslo bien. Esto hay que hacerlo en condiciones. Con una buena... ¡CADENA DE ERRORES! ¿Cómo es posible que les haya encontrado si no tiene ni puta idea de los números? ¿De dónde ha salido la sangre de la cara? De la chica no es porque está reseca. Y antes vimos que no tenía sangre en la cara. ¿Cómo es posible que haya atravesado alguien con ese pincho que no tiene punta? Worf tiene de nuevo tres líneas de sangre en la cara. Y cuando le pincha están borradas. Para luego volver a tenerlas. Finalmente coja Kazan con una mano. Y luego está manchado de sangre en los dos lados. ¡Oh! ¡Cuánto tiempo sin decir esto! Al final, Worf muere desangrado, Quentin troceado y Kazan es el único superviviente. ¡Fin! Bueno, pues ya hemos terminado con Cube. Que como ya sabréis, es una de las películas que más nos ha costado. Y el otro día nos pedisteis que... Bueno, que explicáramos esto. ¿Qué por qué? ¿Por qué nos ha costado tanto? La explicación no tiene más. Es muy sencilla. Estamos hablando de que tenemos un decorado único. Que únicamente cambiamos la iluminación. Ir de un cubo a otro. No hay objetos. Porque están solos en la sala. Y todos son planos muy cortos de los personajes. Con lo que pillar fallos de raccord es difícil. ¿Vale? Los hay, pero es difícil por esta abundancia de elementos. Además, argumentales también es complejo. Porque la trama es un misterio en sí mismo. ¿Vale? Todo es un halo de misterio y ese tipo de cosas. Así que, en este sentido, pues es una película que ha costado por la propia película como tal. Eso sí, es un peliculón que nos encanta y que además se presta a segundas lecturas muy interesantes. Pero yo os recomendaría que para segundas lecturas buscarais a alguna persona inteligente que os las explique. Porque en este canal inteligencia vais a encontrar poca, la verdad. Hola, soy Samuel L. ¡Corre! A ver cuándo aprendes que los vengadores ya se han acabado. Déjanos en paz. Pues si no hay vengadores, os mato. ¡Bestia la mierda! ¡Bestia la mierda! ¡Tío puta! Cada semana montamos los vídeos de errores en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos los vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacer el errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a verlos. Y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! Hay que pegar, que pegar, que pegar, que pegar, que pegar, a los diez minutos, todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh... No, todavía no falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que pegar, que pegar, que pegar, que pegar, a los diez minutos, todos. Porque si no YouTube no nos deja poner más anuncios. ¡Suscríbete al canal!